hola aquí es la pose aquí es que dígame y la camisa que el anita le pidió de la camisota aquella que usted dice que es de su hijo a la camisa gris es que esas hoces se las regalaron imagínese que yo no le quería sacar esto en un vídeo pero ya que lo sacaron cuando me la va a dar las camisas de mi hijo para venir aquí porque a mí me gusta dar con esas grandes camisetas para dormir yo en la casa llego me quito el pantalón lo que ando y no me pasó agua me pongo un chocito aguadito y la gran camisa y sin sostén y si es posible sin calzón y no siente raro andar ahí que es como yo llego nada como yo llego no nada cuando camina no nada ni las nalgas ni nada yo tengo que ponerme calzón de abuela no yo a veces a veces pero normalmente cuando llego a bañarme me pongo una escamita sin sustén sin calzón y con el chual como me queda hasta aquí la camisota me cubre el calzón y como usted no tiene ningún hombre había su hermano verdad no mi hermano está trabajando pero no le agarra sus camisas a eso me refiero ah no bien ya me robó tres porque como yo las compro grandes él se las pone y la camisa que tenía del billete que le hice y te pongo una negrita de un billete ah esa ahí está guardada no pero es que a veces mi mami a veces que en el baño se reunía la ropa mía con la de él me decía te voy a lavar la ropa y me la lavaba y la ponía juntas entonces él iba a buscar camisas como las grandotas y pescadas las ponía y yo me le cae bien y le digo vos yo le decía vos magia y le digo hasta camisas mías era tuya vos me dice y hasta que me las quitas tres me las quitaba así pero si normalmente ha sido así para dormir igual me pongo la gran camisota sin nada si como yo soy en mi casa como son los domitos si así yo me voy a cerrar la puerta que nadie es bien es bien cómoda yo si también yo si también este para dormir si tengo una una que es así telita de cebolla blanquita telita de cebolla extraparece porque todas me miran pero es bien bonita porque es bien fresquita y grandota ni dijo arturo que se reía que usted había dicho que yo solo los miércoles me arreglaba despertaba despertaba mira ahorita a nantes anda buena facha porque le puedo escribir la patada su pantaloncito de lona una su camisita lo grandecita así que le queda bien bonita y anda haciendo su día de a nantes no se da más veces un zoom medio de la ambide vaca y por lo que ves a nantes de ver el pintalabio que andaba como comí comí por eso se me cayó por eso pero no los miércoles yo sentada en la maca yo ven el miércoles grabé yo sentada que no de que yo solo tengo que andar bella para mi hombre una se pone bella para una patrona no para el hombre ya sabía que eso iba a decir nada la rosa que dice que ella también es para ¿a dónde está la rosana que da rosa? no rosa rosana ya sabía que iba a salir con eso a dónde está la rosana que da los consejos los sábados uno tiene que arreglarse para uno mismo ¿a dónde está la rosana que da su doble? sí oh my god tiene que ver las cosas mi corazón duro mi corazón duro no pues yo en el que estaba allá nada más que escribía en el teléfono y no sé qué se me dio voltea a ver para dónde estaba la patrona y yo me le quedo viendo jajaja mire miquita jajaja mire y le hace mch y le llega la esponja y le dice lo pasaba así para que no le quede manchia hasta que así la esponjita y yo le digo a la biki ya le digo yo bueno mire esto que la mamá de la rosana tenía los ojos de mi que yo viendo la rosana que él pintando a los lagos solo mira que la guerra malicia le digo yo no siempre cuando salgo me he hecho lo que yo quería es que ahora ya comí Ya no me puse. No, le dijo la malicia encarnada. Ajá. Para que te la veas. No, pero yo no me maquillo. Yo lo que uso es protector. No, pero es que no estamos diciendo que me maquilla. Y mi brillito en los labios me gusta. Para estarse labial, para estarse todo demás. Más que nada con su chocito blanco. La cabeza rosa, la malicia. Y cuando viene aquí, a veces viene con una alícreme. Y la gana es calma. Ajá. Y es un Zulambi de vaca, nada más. No solo una media cola así. Y asustado. Y la boca nunca la miraba pintada. No, es los miércoles por país. Oiga, amiguita. Oiga, patrón. Le estoy diciendo bien. Aquí en un video le estoy aclarando. Que era los miércoles con los chicos pintados. Y era mi abuela. Como aquel chiquistriqui de aquellos changos. Que lo tiene en rojo. Es que lo que pasa es que a mi me mira. Porque es raro verla así. Que usted se ponga. No, pero cuando vamos de salida también. Si, ajá. No te acuerdas la vez que fuimos al parque. Que fuimos de navidad. Te acuerdas la maestra pura licenciada. Con unos tacones de clave. Por todo el volado del perrocarril va. Ajá. Ya nos lo volvió a llevar allá al perrocarril. Ajá. No voy metida la gente de ahí. No importa. Nosotras vamos a ir metida también. Vieras que las hamburguesas que venden ahí. Está bueno. ¿A dónde? Todo. Ajá. No sé. ¿A dónde está eso? Ajá. Enfrente del perrocarril. Ah, sí. Ya sé que está aquí donde venden mariscos también. Ah. Que venden mariscos también. Aquí hay uno. ¿Y cuánto cuesta? Que está en el banco así. El puta todo está así. Y así está el Anthony. Ajá. Ayúdame. El Anthony está en el Duycentro. Ajá. Ahí dentro está también eso. Ahí dentro también eso hace todo. Ajá. Y le dan papas para que usted repita. Se come las primeras papas. Pero son vivos, fíjese. Porque las primeras papas se las dan de papa natural. Ya las segundas son otras papas. De la artificial. Ajá. Usted dice que quiere otra vez papas y ya le llevan la porción de papas. Y que tienen esas hamburguesas de bueno. Buenas tardes. No. Son buenas porque le ponen doble carne. Le ponen. Pero que valen pues. No me acuerdo. A mí me invitaron a comer una beba. Ah. Y son buenas. Sí. A mí me gustó. A mí me gustó. El hongo. El hongo. El hongo. No, no me gustó. El hongo vos. ¿Qué les ponen? Los champiñones. Esa cosa. El champiñón. No, no me gustó. Los champiñones son ricos en crema. Ni tú nunca lo has comido en crema. Sí son buenos. En crema yo los he comido en crema. También el salsa picante. Yo no soy de tu estilo. Pues yo ese. O sea, sí he escuchado esa. Esa. Esa marca de hamburguesas al toro. Pero no. No. No sé. Yo sí quiero probar las alitas búfalo. Pero las propias donde venden donde dice búfalo. No sirven también. Ella las probó. En el encuentro. Ahí. Ahí está el búfalo. Pero ay no. No sirve. No. Lo que sí también me quieren llevar. Pero es que la maestra es china. Y china. No. Mira. Lo que pasa es que esta maestra no es amante. Las alitas. Por eso dicen que no sirven. Pero imagínate que vos y ella no gustas las del pollo. Pero como no. Van a gustar las de ella. Las de él. ¿Cómo se llama? Las de ella. Si. No. No. Te voy a recomendar. El arroz cantonés. Ah. Que lleva este camarón. Ajá. Que es cafecito. Ajá. El arroz cantonés es bueno. El pollo agridulce también es bueno. Si. Y vos comas que es pollo. El orange también está bueno. ¿Por qué es pollo? El qué? El orange. ¿Y qué es eso? Pollo. Ah. Pollo a la naranja. Pollo orange también es bueno. ¿Cuál otro es bueno? El este que lleva soya. ¿Cómo se llama? Xiaomi. Si está bueno. Solo eso. ¿Pero de la china work? ¿O de cuál? No. Yo no sé de dónde diablos he comido yo. Pero a mí me gusta. Ajá. ¿A poco mi hija china? No sabía. No. Pero a mí me gusta. ¿De dónde la han llevado? Es de. No hombre. Es de. Un chinito morado. Pero a usted le gustan las alitas al búfalo. Pero al búfalo. Al búfalo picante. Si no. No. Porque la otra me da como. Me gusta la dulce. Pero es que sea tan picante. De tan fuerte que está el. La. No mire. Con ranch. A mí me gustan las dulces. Con ranch. Ni que las otras en el lado. Pero sin ranch. Dulce sin ranch. Con ranch y sin ranch. Ajá. Con ranch y sin ranch. Ajá. Nosotros cuando vamos. Nos ponemos las dos en el banquetillo. Podemos mix y mix. Ajá. Y diferente. Porque a ella no le gusta lo que a mí me gusta. Ni yo lo que. Barbacoa. Ay. Pero es que salto del campero. Buena. Buena. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Estaba cerrado. Están diciendo que una gente nunca había comido campero. Es la puerta, al parqueo, llegamos y pasamos de ahí. Pero no les quería decir que ustedes. No, yo creo que nosotros estamos aquí. Estoy incluida porque hasta no tuvimos más alcohol. A tiempo que ella dijo, había estado así de gente. Y diciendo que habían llegado hasta la puerta cuando yo dije nunca habían comido campero. Verlo como ya estaba cerrado, como acuerdas que el único, como dicen que lo tengo, le gusta a la gente. No, pero el campero es feo usted. Y caro es. ¿Ya lo probaste? Ese pollo es más caro que el campero. Así es, son sonantes, me lo llevaron pero está feo. No me ha gustado. No, no está bueno. Ah, yo ya me acordé, a mí una vez me llevaron a comer alitas ahí y tampoco me ha gustado. El desayuno está más o menos, el desayuno sí está bueno. ¿El campestre? No, el campestre está muy caro y feo. Y el del campero, digo yo, está bueno. Ah, el campero. Yo solo he comido alitas y pollo. No, 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 no. El otro que también, tampoco está bueno el KFC. Es similar al campero. A mí me gustó el burrito. El burrito. Un burrito que venden ahí con... ¿A dónde? Ahí en el Kentop. Ah. Y este que no es probar, el burrito de ahí. De la 1. Ay, ese viquita. Miren, ah, ya me acordé desde el año antepasado. Pero ya me fue el chef. Mentiras. Me vienen diciendo que me voy a ir a comer. Pero desde el año antepasado. Vamos a ir solo a comprarnos y vamos a ir por la casa. Pero no es el que se llama, ¿cómo? El racho, ¿cómo se llama? Macho. El macho. A lo macho. A lo macho. No, pero estoy conocido. Es que mire pues. Es que ya me investigué. El sábado y el domingo está el chef. Bueno, el día de semana está una vieja que solo hace por hacerlo. Sí, porque yo un día pasé ahí y como Viquita ya los había recomendado. Qué riquísimo. Pero es que yo no le digo dinero. Y que no sé qué. No, Viqui. Miren. Y a mí me dio desde hace como dos años inventado burros y nunca me los compra. ¿Comprar el burro? ¿Sí? Comprarme un burro y hoy los quiero un burro a comer. Uno de verdad quiero. Sí. No, hombre. ¿Cuándo andrán valiendo los burros? No, mire. Yo creo que es caro porque una vaca es cara. Un beserrito no te valen. Pero la verdad es que ahora Viqui promete y nos compra. Sí. Viquita, usted está igual que nuestro alcalde. Sí, igualita está que su alcalde. Es que mire pues. Ya vienen las elecciones. ¿Dónde se va a ir para afuera? ¡Fuera! Sí, fuera. Le vamos a ir nosotros también a Viquita. Alguien va para el alcalde. No me vas a elegir. ¿No? Que te voy a comprar el burro. No, porque tiene dos años y está me lo ofreciendo y nunca me lo compra. Mira, este año te prometo. Si tuviera un bicho me ha salido con trompa de burro. Oye pues. Este año te prometo nada más. Imagínese. El panadés. Y ya. El panadés. Se hace como tres años que ella lo comió y no me dio ni la semilla a probar. Bueno, no vinieron las paletas. No, estaba esperando yo ya ratos y no vienen. Encargamos paletas y no han venido. Y bueno pues nos despedimos. Espero que les haya gustado el videíto. Gracias a usted que nos va a comentar ahí. Gracias por dejar su like. Ajá. Y inscríbanos ahí si usted ya probó la comida china. ¿Qué le parecen las alitas que hay en su lugar? Y recomiendanos comida china que no lleve chucho ni gato. Pero si no es de aquí. Ajá. Digamos que es una marca de comida bastante. Vaya. Pero yendo allá para Claudia Lars. Hay un lugar. La hamburguesa. La de... ¿Cómo es? Burger King. Esa. ¿No sirve a hablar? No, no, no. ¿Cómo es la que está ahí en el Burger King? ¿McDonald? Ajá. Esa. Esa no sirve. McDonald's, Wendy's y Burger King. La que está aquí en esquina por la pizza. Burger King. ¿Qué puede pasar? Aquí. No, aquí no hay Burger King. Allá, allá, allá. ¿En Sonso? Sí, sí. Ajá, eso no me gusta por poco. La carne es desabrida. Sí, Burger King. Mejor una torta aquí de la calle y no una de allá. Y le cuesta 10 dólares el combo. Sí, depende de cualquiera usted, mamita. Y lo mire. Nos despedimos y nos vemos. Bueno, lo que le dije a la chica allá por Claudia Lars. Hay un lugar de tacos que dicen que es tan rico. Hay que ir a ver. Nos vemos hasta la próxima.